¡Toma! ¡Toma de mi vida! ¡Toma de mi vida! ¡Toma de mi vida! ¡Toma de mi corazón! Sí, bueno, la derrota con Boca nos duele, nos dolió en el momento. Ahora tenemos que reivindicarnos y sacar esto adelante y tratar de cometer los mínimos errores para llevarlo adelante. Creo que quedó demostrado que no nos podemos equivocar, no nos podemos pifiar, porque los equipos grandes de jerarquía no te perdonan, entonces tenemos que dejar de cometer esos errores para poder sacar adelante el partido. Creo que todos los partidos te dejan algo de aprendizaje. Creo que hemos mejorado en la posesión, en algunos aspectos, y nada, solamente nos falta tratar de madurar como equipo para no pagar caro. El otro día nos equivocamos y Boca no te perdona. La posesión fue casi igual, la llegada al arco fueron iguales, pero nosotros, ahí se nota la jerarquía de cada equipo. Ellos son un equipo de selección y nosotros no le pudimos lastimar. Llegamos ahí siete veces y no le puso más un gol. Entonces, tenemos que mejorar, aprender día a día, volver a la base que era lo nuestro, era correr, meter y sacrificarnos todo por el equipo y nada más.